Que no recibe que me matas con la niña Que no recibe que me matas con la niña Que no puedo estar sin el amor que no suplico Que con pasión venimos que nada más se haya perdido Que no recibe que me matas con la niña Que no recibe que me matas con la niña Sabes si te quiero y solo conf vontade así Y ya lo sé A mí te extraño, yo ya sí, no sé por qué Me voy a conseguir al mar sin ti, ya lo sé A mí te extraño, yo ya sí, no sé por qué Me voy a conseguir al mar sin ti Me voy a conseguir al mar sin ti Me voy a conseguir al mar sin ti Yo sé que tengo presión, no puedo conseguir ¡Vai más en ti, mi amor! Yo no voy a decir, ¡Vai más en ti! Si voy yo con un poco, no puedo conseguir ¡Vai más en ti! Pero me queré tener el amor ¡Vai más en ti! Si ahora tú me voy a conseguir ¡Vai más en ti! ¡Vai más en ti, voy más en ti! Si ahora tú me voy a conseguir ¡Vai más en ti! Si ahora tú me voy a conseguir ¡Vai más en ti! 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 ¡Vai más en ti!